hoy vamos a ver esta puntada que va formando un punto como gordito bonito abrigado vale la pena hacerlo es muy fácil lo pueden aplicar en lo que quieran para hombre o para mujer eso no importa pueden hacer de chalecos suéter cerrado suéter abierto siempre va a lucir muy bonito es abrigado y para tejer lo necesitan saber lo siguiente puntos múltiplos de 4 y eso tienen que agregarle dos puntitos necesarios que son los de borde el primero y el último con qué material lo hice este es un material acrílico número 3 yo lo hice con unas agujas número 5 americano que es lo mismo que decir la equivalencia a 3.75 milímetros pero el fabricante de la lana me decía en la etiqueta que lo hiciera con unas agujas un número mayor por consiguiente deben tener eso en cuenta si no les va a quedar abierto como soplado y no van a disfrutar de lo que están viendo otra característica sale por el revés este es el revés de mi trabajo este es el derecho empezamos el paso a paso de esta puntada de la siguiente forma primera línea carrera o hilera primer punto lo paso sin tejer a continuación en el mismo punto voy a hacer un punto derecho una lazada y un punto derecho todo va a ser bien flojo esto después hacemos tres puntos juntos en punto revés 1 2 y 3 así me quedo enredado 1 ya está paso suelto eso fue todo terminó el diseño hagámoslo otra vez en el mismo punto voy a hacer un derecho una lazada una lazada y un punto derecho una lazada y un punto derecho tres puntos juntos en un punto revés tengo mis tres puntos hago el revés como siempre listo suelto ya llevo dos diseños vamos a hacer otro más en el mismo punto en el mismo punto hago un punto derecho no lo suelto no lo paso hago una lazada no la suelto no paso vuelvo y hago un punto derecho y tres puntos juntos en un punto revés siguiente diseño siguiente diseño un punto derecho y en el mismo punto hago una lazada un punto derecho y tres puntos juntos en un punto revés me queda un último diseño en el mismo punto hago un derecho una lazada un punto derecho y tres puntos juntos en un punto revés así terminamos todos mis diseños me queda un punto el de borde siempre en un punto derecho segunda línea el primer punto lo pasamos sin tejer como ya sabemos a continuación hago un punto derecho tres puntos revés uno dos y tres un punto derecho tres puntos revés uno dos y tres y otra vez un punto derecho tres puntos revés uno dos y tres un punto derecho 3 puntos revés 1 2 y 3 último diseño un punto derecho y 3 puntos revés 1 2 y 3 último punto derecho mi punto de borde continuamos con la línea número 3 la carrera número 3 primer punto lo vamos a pasar sin tejer luego hacemos 3 puntos en un punto derecho 1 2 y 3 y un punto revés se acabó el diseño 3 derechos 1 2 y 3 un punto revés otro diseño otro diseño que terminamos 1 2 y 3 un punto revés último diseño 3 puntos derecho 1 2 y 3 un punto revés último punto en un derecho de borde continuamos en la carrera número 4 en esta hacemos así el primer punto lo vamos a pasar sin tejer a continuación voy a hacer un punto revés y 3 puntos derecho 1 2 y 3 un revés 3 3 3 y 3 y 3 un revés 3 derecho 1 2 y 3 nuevamente un punto revés 3 puntos derecho 1 2 y 3 último diseño un punto revés 3 puntos derecho 1 2 y 3 y en un derecho el punto de borde llegamos a nuestra quinta línea y hacemos pasamos el primer punto sin tejer y luego hago 3 puntos juntos en punto revés y en el siguiente punto hago lo que hicimos en un principio un derecho una lazada y un punto derecho nuevamente 3 puntos juntos en un punto revés y en el mismo punto hacemos un derecho una lazada y un punto derecho otra vez 3 puntos juntos en un punto revés en el mismo punto un derecho una lazada y un punto derecho llegué a mi último diseño 3 puntos juntos así en un punto revés en el siguiente punto un derecho una lazada un punto derecho y en derecho el último es el borde carrera número 6 paso el primer punto sin tejer y hago 3 revés 1 2 y 3 un punto derecho se acabó el diseño 3 revés 1 2 3 revés un punto derecho 3 puntos revés 3 puntos revés un punto derecho un punto derecho 3 puntos revés último diseño 3 puntos revés 1 1 2 y 3 un punto derecho y un punto derecho de borde en esta carrera número 7 el primer punto lo paso sin tejer y hago un revés y tres derechos 1 2 y 3 un revés y 1 2 y 3 derecho un revés 1 2 3 derecho nuevamente un revés 1 2 3 derecho último diseño es el punto de borde en esta última línea porque ya se nos acabó el trabajo del día de hoy pasamos el punto primero sin tejer esta es la línea octava y hago tres puntos derecho un punto revés nada más tres derecho uno dos y tres un punto revés tres puntos derecho uno dos y tres un punto revés tres puntos derecho un punto revés último diseño tres puntos derecho un punto revés y el derecho que es punto de borde cuando ustedes liguen a este punto repiten las ocho carreras para obtener el largo que necesiten y en el ancho no se les olvide múltiplos de cuatro más los dos puntos de borde espero su mano positiva como señale que mi trabajo les gusta espero sus comentarios que para mí son importantísimos espero que se suscriban para que estén pendientes de los trabajos que yo estoy sacando nos vemos en una próxima oportunidad un punto revés y un punto revés Gracias por ver el video.